Perdóname Ya sé que me porté bastante mal Escúchate Sabes que es tiempo La hora del final ¿Para qué vamos a continuar Si volvemos al mismo lugar? Provócame No es difícil cuando Sabes dónde presionar Y miéntete Es tan simple Siempre Hay a quién culpar Esta guerra De nunca acabar Nos regresa Al mismo lugar Y la escena Oh 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 Cuando sepas Hacia dónde vas Quién eres Lo que quieres Evitarás El drama De pasar De pasar por el mismo lugar Evitarás Pasar por el mismo lugar Oh 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 Oh